Yo creo que la mujer excombatiente es el resultado de un conflicto que no debía estar. Y que creo que hay mucho por hacer, sobre todo por las mujeres excombatientes. Yo entré en la universidad porque yo quería ser diseñadora gráfica, y en esa universidad conocí a la persona que me reclutó. En el tercer semestre me pegué una descontrolada terrible. Me dediqué al alcohol, me iba a la oficina tomada, borracha. En medio de todo se me apareció ella. En su momento me dice, vieja, quiero que nos vamos a viajar. Y yo de una. Llegamos a Villavicencio y nos pegamos una borrachera, pero una borrachera. Me acosté y cuando me desperté sentí un golpe y abrieron la capota atrás. Cuando yo hago así estaba lleno de militares. Voy y miro al man y leo, AUC. Llega un personaje súper importante y nos dice, Todas ya tienen tareas. Somos las Autodefensas Unidas de Colombia y sus vidas me pertenecen. Mi vida cambió 360 grados desde el día que me reclutan. Diana, joven bogotana que conoció la guerra después de ser engañada y reclutada por paramilitares. Fragmento, relato de una mujer excombatiente. Legado, comisión de la verdad. Soy Laura Carolina Isaza Mejía, docente ITM. Letras con Voz. Literatura para tu camino.